Mate de Luna 4100, este es un trasto que vos podés ver, en un lugar donde hay muchísimo tránsito, pero sin embargo la delincuencia no descansa, ¿no? Porque a pesar de la tanta cantidad de gente que pasa por el lugar, se dan mañas de alguna manera para poder cometer sus robos. En este caso fue un robo, Carolina, un joven que lo ha registrado aquí en la Cámara de Seguridad, un joven que aprovechó el descuido del muchacho que estaba atendiendo acá en el trasto y se llevó tres libros de aproximadamente 4.000 pesos cada uno, una suma importante para un negocio, casi 12.000 pesos. Todo ha quedado registrado caro en las cámaras de seguridad. Una situación difícil, estamos con Aldo, que es el propietario de este negocio. Aldo, bueno, sorprendido, me imagino, por el accionar de esta persona, que aprovechó, como decía, un descuido, ¿no?, del muchacho que estaba acá. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que fue un descuido, porque el muchacho en ese momento aparentemente estaba atendiendo a un cliente y en ese descuido vino el muchachito esto y se levantó las cosas de ahí, de la exhibidora. ¿Es la primera vez que le pasa, Aldo? No, no, no es la primera vez, es la segunda vez. Es la segunda vez que aprovechando, digamos, un descuido del muchacho que está acá en el negocio, la primera vez le robaron unos autitos esos coleccionables que valen mil pesos, mil monedas cada uno. Aldo, hacemos referencia a que la zona es muy concurrida, mucha gente pasa por acá, pero eso es como que no le importa al ladrón, ¿no? No, no, la verdad que no le importa, porque a pesar de que vos, como estás viendo, tenemos las cámaras, el monitor que tenemos nosotros acá, o sea, no, eso no impide a que ellos actúen con total impunidad. ¿Cómo es la zona, más allá de lo que te pasó a vos, Aldo, cómo es esta zona? ¿Hay muchos asaltos, robos? Sí, nosotros, nosotros en sí, acá asaltos en el negocio, gracias a Dios, hasta ahora nunca, pero sé que acá en la calle, en las paradas, siempre sufren asaltos las chicas o los chicos que vienen a la espera del colectivo, siempre los asaltan. Estamos al frente del Parque Guillermina, donde muchas veces también fuimos allí a cubrir algunos hechos de inseguridad. Exactamente, sí, acá estamos, exactamente al frente del Parque Guillermina. Siempre, digamos, esta zona, siempre hay mucha inseguridad. ¿Ando, se ve policía por acá, hay ronda policial? Generalmente sí, sí hay ronda policial, pero mirá, son prácticamente las horas tarde y no se ve a nadie acá, no hay un policía. Durante la mañana sí, sí se ve policía. ¿No hay paradas, digamos, fijas así de policía? No, no, no hay paradas fijas. Generalmente los fines de semana, siempre cuando viene mucha gente al parque, siempre vienen rondas policiales. Aldo, bueno, gracias a la cámara de seguridad que vos tenés instalada en este negocio. Tiene tres cámaras, Carolina, y bueno, pudieron identificar a esta persona que sacó estos libros de ahí, de uno de los estantes que ellos tienen en este gastro. Pero bueno, nadie se acercó por acá a decirte quién es, ni pudieron recuperar estos libros o no. No, 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 hasta ahora no, hasta ahora no podemos recuperar nada. Hicimos la publicación en Facebook, todo, pero lo que no hicimos era la denuncia policial, porque en realidad nos parece, digamos, al pedo, como se dice, hace una denuncia policial, porque no se recuperan prácticamente las cosas. ¿Verdad lo que me estás diciendo, Aldo, no? O sea, es como que, es como una pérdida de tiempo, más o menos así lo ves. Sí, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo, porque la verdad que uno hace la denuncia, quedan con la denuncia y todas esas cosas, pero no, las cosas no se recuperan más.